¿Qué tal compas? A través de Twitter aparecen dos cuentas, la primera de este Alfredo Guzmán, y otra de Iván Guzmán, que dicen ser hijos del Chapo Guzmán, y donde lanzan amenazas, incluso hay interacción de esas dos cuentas con esta otra cuenta de gente del Chapo, arroba la gente nueva. Entonces vamos a leer un poquito lo que dicen estas cuentas. El primer tuit en relación al tema es publicado el día de ayer, hace 22 horas, donde dice, mi padre no está vencido, la era Guzmán apenas comienza, es de Alfredo Guzmán, después dice, esto no es el fin. Iván Guzmán, Iván Archibaldo, es retuiteado por Alfredo Guzmán y dice, hay que esperar órdenes, un fuerte abrazo a mi padre. Alfredo Guzmán dice, solo quiero comunicar que no estamos vencidos, el cártel es de mi padre, siempre lo será, Guzmán lo era por siempre. Y después hay una interacción de un retuit de Alfredo Guzmán a esta cuenta de arroba la gente nueva, que dice, estamos a la orden, como servimos a su padre, le servimos a ustedes, patrones, hasta la muerte, señor, hasta la muerte por el señor, y arroban a Alfredo Guzmán y a Iván Archibaldo. Hay que esperar órdenes, chavalones, les contesta Alfredo Guzmán. Los amigos se cuentan con una mano y hasta sobran los dedos. Eso no tienes que olvidarlo. La palabra siempre es la palabra, eso debes aprenderlo, pues vale más que una firma. Muchas gracias a todo el apoyo, plebes, aquí echándole ganas, dice Alfredo Guzmán. Después Archibaldo dice, Iván Archibaldo dice, aquí llevándome la verga a mí, me van a pagar con creces esos perros que le pusieron una mano encima de mi padre. Y este a su vez es retuiteado por Alfredo Guzmán. Luego dice, hermano, usted sabe que lo respeto, a lo que usted diga, me hierve la sangre, dice Alfredo Guzmán, se inicia una pequeña conversación con Iván Archibaldo en relación a lo que este comenta. Y después, más adelante, Iván Archibaldo, perdón, Alfredo, le tuitea y dice, Iván Archibaldo y yo somos hijos del Chapo, no como esas pinches cuentas que presumen. Nosotros somos humildes al igual que mi padre. No niego que he llorado, todos los hombres lloramos por lo que amamos. Dios te bendiga, padre. Hoy no ando tomando por alegría, hoy ando tomando por dolor, hoy ando tomando por puro dolor, hoy ando tomando por mi padre. Mi padre será lo que sea, pero nadie va a ayudar como mi padre ayudaba. Yo voy a cobrar a los que me deben y van a pagar uno por uno. Mi padre, como lo respeto, es un buen hombre y generoso, y traigo su escuela. Y no lo niego, soy hijo del Chapo Guzmán. Comenta en su cuenta Alfredo Guzmán. Si nos metemos a la cuenta de Iván Guzmán, pues es lo mismo, ¿no? Este es el perfil de Iván Guzmán. A ver si está, aquí está. Y pues hablando, ¿no? Que hay que esperar órdenes, que aquí llevándome la verga, dice... Van a pagar con creces esos perros que le pusieron una mano encima a mi padre. Y luego hay varios tuits, por ejemplo, en los hoteles me dicen, siéntete como en casa de mi casa. Mi mamá me dice, esto no es un hotel. Estos son tuits desde el 18 de febrero. Iván Guzmán solamente ha escrito tres mensajes. En donde se comunica en uno de ellos con Alfredo Guzmán. Y donde dice en el otro, hay que esperar órdenes, un fuerte abrazo a mi padre. Los supuestos hijos del Chapo Guzmán lanzan amenazas y dicen que... Pues hacen ver que se van a vengar por lo que le hicieron al Chapo, ¿no? Por esta detención pactada. Ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos. Level 1. Run in time. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.